Bueno, vamos a continuar entonces con las palabras en el seminario. Agradezco especialmente, decano, su intervención en esta situación incómoda, por decirlo menos. Bueno, estoy acá como jefa de la sede regional de Los Ríos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y son las cosas que voy a tener que enfrentar y que estoy enfrentando desde el día 15 en que asumí. Y para seguir trabajando, invitándolos a todos y a todas, como lo he hecho en mis ya 20 años de trayectoria en materia de derechos humanos. Bueno, entonces, continúo con las palabras, señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, doctor Juan Andrés Vara, doctor Pablo Marchal, académicos, académicas presentes, investigadores, investigadoras, señoras y señores presentes, señoras y señores migrantes presentes. Como lo decía el doctor Juan Andrés Vara, la verdad es que en el escenario mundial contemporáneo, los procesos de movilidad humana son parte integrante de la realidad. De acuerdo a las cifras de la Organización Mundial para las Migraciones, 3,1% de la población mundial es migrante. Hablamos de 214 millones de personas, es decir, una de cada 33 personas es migrantes y de ellas un 49% son mujeres. Si pusiéramos a todas las personas migrantes juntas, ellas constituirían el quinto país más poblado del mundo. Pero justo con observar la magnitud que ha alcanzado la migración en este mundo, se hace necesario también comprender la complejidad que la caracteriza, pues genera una multiplicidad de interrelaciones y de cambios en el desarrollo de las colectividades. Sabemos, además, que no todas las personas que migran lo hacen en forma voluntaria. Entre los migrantes del mundo, de acuerdo a las cifras también de la OIM, 27,5 millones de desplazados internos y 15,4 millones son refugiados. Ciertamente, la migración voluntaria, regulada y protegida por los estados no es una realidad para todas las personas. Y este también es el caso de Chile. Por ello, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, esta temática siempre ha sido de preocupación y de relevancia. Ya en septiembre del 2011, el INDH expuso en un informe complementario ante el Comité de la Convención de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Sus Familias sobre las brechas existentes en lo que observamos en la realidad de Chile y el cumplimiento de los estándares internacionales que han sido suscritos y ratificados por parte del Estado de Chile. En sus recomendaciones, este Comité de la Convención consideró las preocupaciones que planteó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también eran acorde con las preocupaciones que las organizaciones de la sociedad civil habían presentado en sus informes Sombra. El 23 de septiembre de 2011, el Comité señaló varias cuestiones muy relevantes para Chile y que estamos, digamos, todavía en miras de cumplir. Primero, la necesidad de la pronta adopción de una nueva normativa acorde a los estándares de derechos humanos que dé cuenta de las características actuales de la migración del país. El establecimiento de un sistema de información nacional sobre migración. La adopción de medidas positivas y el reforzamiento de las medidas ya adoptadas para combatir las actitudes discriminatorias y la estigmatización social hacia las personas migrantes. También señaló la necesidad de la revisión de los procedimientos de expulsión determinados por la autoridad. Señaló el aseguramiento de que las prácticas utilizadas por las y los funcionarios encargados del control de las fronteras sean acordes con las disposiciones de la Convención. Dispuso también la necesidad de examinar y adecuar las disposiciones legales para asegurar que todos los trabajadores migratorios, incluidos aquellos que hayan sido sancionados por la autoridad administrativa, puedan salir libremente del país. Y por último, la urgencia de la implementación a nivel país de las normas de salud, de aquellas sobre el ingreso y permanencia de los niños inmigrantes en situaciones irregulares en los establecimientos escolares y el efectivo acceso a servicios públicos y a beneficios de la política social para todas las personas migrantes. El INDH ha indicado que la igualdad y la no discriminación hacia las personas migrantes, así como el reconocimiento de su calidad de sujetos de derechos, sea cual fuere su situación migratoria, son imperativos para la regulación del fenómeno en el ámbito normativo nacional. En mayo de 2013, el Consejo del INDH determinó que se realizara una misión de observación en Iquique Colchán, en la región de Tarapacá. Esta misión de observación dio cuenta de diferentes vulneraciones relacionadas con la falta de conocimiento de las y los funcionarios fronterizos respecto de las normas de derechos humanos y de las nociones de igualdad y no discriminación. También dio cuenta de escasez de personal en la frontera, dio cuenta de existencia de malas prácticas e incluso de ilícitos en el cobro de falsas tarifas de ingreso. También del funcionamiento de redes de tráfico de migrantes, entre otras, las que originaron recomendaciones por parte del INDH al Estado. La denuncia de las situaciones observadas ha generado por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos un trabajo continuo de apoyo e impulso a las diferentes iniciativas de los ministerios, servicios, reparticiones y gobiernos locales para el trabajo del fenómeno migratorio. De esta forma, el INDH participa activamente en mesas interinstitucionales, realiza charlas de sensibilización en la temática y junto a ello también efectúa una permanente denuncia frente a vulneraciones flagrantes hacia las personas migrantes con el objetivo de que el Estado en su conjunto cumpla con los estándares internacionales que ha hecho suyo. Así, a la fecha hemos presentado diversas querellas por los delitos de tráfico y trata de personas. Entre los casos de trata hemos denunciado situaciones gravísimas de explotación laboral de ciudadanos dominicanos, colombianos, coreanos, venezolanos, bolivianos, indios y el de dos niñas ecuatorianas en Punta Arenas, así como la explotación sexual de ciudadanas dominicanas. Y en relación con el tráfico de inmigrantes, hemos denunciado el tráfico de inmigrantes en Santa Cruz y el de ciudadanos paraguayos y el de nacionales dominicanos. En la actualidad también el INDH se encuentra preocupado de la situación de los niños y niñas que son considerados apátridas, negándoles la inscripción en el registro correspondiente como nacionales y, consecuencialmente, limitándoles el catálogo de derechos. Sabemos que el Estado de Chile ha realizado esfuerzos en los últimos años por adecuar la legislación, sus políticas públicas en materia migratoria a través de decretos, amnistías y procesos de regulación de la condición migratoria irregular. Hace muy poco pudimos observar uno de aquellos procesos de regularización que se llevó a cabo en el país. De esta voluntad damos cuenta en una serie de cartillas del derecho al trabajo, educación y salud elaboradas en conjunto con el Departamento de Extranjería e Inmigración y con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, como el Servicio Jesuita de Migrantes, MAM Chile, APILA, FASIC, Uncambio. Chile adoptó también la Ley sobre Protección de Refugiados y una nueva tipificación de los delitos de tráfico y trata, que claramente constituye un avance, la suscripción del Acuerdo sobre Residencia Paranacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia-Chile en 2002 y la ratificación en abril del 2005 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos y sobre todos los trabajadores migrantes y de sus familias. El INDH ha formado parte también del trabajo tripartito entre Chile, Perú y Bolivia, que se lleva a afecto al alero de defensor ciudadano de la ciudad de Tacna y en el que participan las policías de investigaciones, el Ministerio Público y el Poder Judicial de las Tres Naciones, con el objeto de organizar el trabajo para la persecución de los delitos de tráfico y trata entre fronteras. Sin embargo, el Estado de Chile debe adoptar, sin más dilación, una legislación que le permita establecer una política migratoria acorde con los estándares internacionales, coordinar acciones interministeriales para la erradicación de la discriminación y la xenofobia en el país e incorporar los derechos de los niños y niñas en la reunificación familiar y su interés superior como principio rector. La meritoria labor que hacen distintas oficinas de migrantes de los municipios del país también debe contar con recursos y apoyo coordinado desde los diversos sectores y para ello el Departamento de Extranjería y Migración ha de contar también con las atribuciones, fortalecimiento y presupuesto necesario. Al ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y Sus Familias, el Estado de Chile se comprometió a respetar y asegurarles a todos los derechos previstos en la Convención sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole o de origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Asimismo, se obligó a promover condiciones equitativas y dignas para la migración, abordar integralmente las necesidades de las personas migrantes, entre estas las sociales, económicas y culturales, y a la generación de servicios apropiados para la migración, la formulación de políticas, la colaboración entre los Estados y el suministro de información y asistencia apropiada a la población migrante. Mientras el Estado avanza en el cumplimiento de esta tarea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos seguirá impulsando el cumplimiento de los compromisos estatales y el de los derechos de muchas personas aquí presentes que han migrado a la región. Los derechos de las personas migrantes no pueden esperar. Muchas gracias. A continuación, entonces, invitamos al director principal del proyecto de vinculación con el medio que ha ganado nuestra facultad, doctor Pablo Marchal, a presentarlo. Este proyecto se denomina Escuela para Migrantes, Educación para el Ejercicio de Derechos y Responsabilidades. Por favor. Muchas gracias. Antes que nada, me gustaría agradecer a todos los presentes por acompañarnos hoy y comentar que esto del director principal de este proyecto es algo bien poco. A mí lo que me gustaría sería presentar un poco cuál es la idea que está detrás de este proyecto de vinculación con el medio más que introducir el seminario. pero en algún sentido las dos actividades están relacionadas y están relacionadas por la preocupación que a mí me da la impresión que marca una de las características y que es una de las características de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral que es su preocupación por las cosas que están pasando en el país, por la realidad. Somos, a diferencia de otros lugares donde se estudia Derecho, una facultad con, lo podría llamar, conciencia social, en un sentido amplio de la expresión. Y eso es lo que ha llevado a que, pese a que entre nuestro plantel nosotros no contamos con ningún experto en migraciones, nos ha llevado, como les decía, a identificar el tema de la migración como un tema extremadamente sensible y que necesita ser abordado desde la perspectiva, por supuesto de una perspectiva interdisciplinaria, pero en la cual los estudios jurídicos tienen un rol que cumplir y un rol importante a mi juicio. Y eso es en primera instancia lo que motivó la creación o el levantamiento de este seminario. Y es ese mismo interés y esa misma motivación y esa misma conciencia social lo que llevó a un grupo de personas dentro de la facultad a intentar crear una instancia que es este proyecto de vinculación con el medio del cual hablaba la gente, en la cual nosotros, insisto, un grupo de profesores que no sabemos demasiado de migración o que no sabemos más que lo que podrían saber todos ustedes de migración, podamos poner nuestros conocimientos jurídicos a disposición de esta comunidad vulnerable, que es cada vez más numerosa en nuestro país y en nuestra región particularmente. entonces básicamente lo que el proyecto consiste es en generar un espacio en la cual los miembros de la facultad de Derecho o un conjunto de profesionales vinculados a la facultad de Derecho transmiten de manera amistosa conocimientos básicos de sus áreas de expertise a la comunidad migrante para los efectos de habilitarlos, capacitarlos para, como dice el título del proyecto, el ejercicio de derechos. Probablemente los migrantes están en una posición similar de desconocimiento jurídico que el resto de las personas que no son abogados. Pero, por cierto, están en una posición de mayor vulnerabilidad que el resto de nosotros y creemos que esta transmisión de conocimientos quizá una pincelada de conocimientos teóricos pero fundamentalmente enfocado en conocimientos prácticos podría ayudar a mejorar las condiciones de vida de esas personas. Entonces, pasando por cuestiones probablemente más específicas específicas de los migrantes como, por ejemplo, cuestiones de regularización de su estatus migratorio, cuestiones generales de control migratorio, derecho de la no discriminación, la escuela va a complementar esas cuestiones específicas que pueden ser de gran interés para los migrantes con cuestiones generales que también pueden ser de gran interés para los migrantes. Por ejemplo, nociones básicas de derecho de familia, nociones básicas de derecho del consumo, solo voy a poner un ejemplo. Bueno, es importante empoderar a las personas que se enfrentan a una casa comercial de retail empoderarlas con conocimiento acerca de cuáles son sus derechos, cuándo ellos pueden ir y reclamar, cuál es el plazo para cambiar un producto que ellos consideraron que encontraron que era defectuoso. Cuestiones tan simples como esa que probablemente los chilenos por cuestiones de acceso cultural, acceso en el lenguaje, pero también porque por una cuestión de empoderamiento social, les es más fácil acceder y es más fácil ejercer esos derechos, quizá para los migrantes es más difícil. Y contar con información preveída por especialistas quizá puede contribuir a transformar esa situación de vulnerabilidad, aunque sea un poco. Nuestra primera sesión, vamos a tener una sesión cada mes. Nuestra primera sesión va a ser el... Todas las sesiones van a ser el último, el lunes, cada lunes de la última semana del mes. Van a ser en dependencias de la universidad y están, por supuesto, todas las personas invitadas. No solo migrantes, sino también chilenos que trabajen con migrantes que pueden utilizar esos conocimientos para su trabajo. Y la primera sesión va a ser, entiendo, el lunes 25 de junio. Fechas están por confirmar y vamos a hacer una difusión. Tenemos un presupuesto para hacer una difusión. Y va a ser una sesión al mes en la cual se van a abordar por parte de, como les dije, miembros del plantel de la universidad, varios temas propiamente jurídicos. Así que, los invito a que intenten compartir esta información y la hagan llegar a personas que puedan estar interesadas con ese proyecto. En algún sentido, la Escuela de Migrantes se inaugura hoy con este seminario. Y quiero reiterarle mi agradecimiento a las personas que nos acompañan hoy y particularmente a las personas que han viajado desde otros lugares a compartir con nosotros sus conocimientos expertos. Muchas gracias. En el seminario de hoy se van a abordar cuatro paneles. El primero de esta mañana, la cuestión migratoria en Chile, identificando el problema. Invitamos entonces al doctor Marchal a moderar este primer panel. Quien lo componen? Ramón Mayorga, a quien también invitamos adelante, a Carolina Stefani y a la profesora Yanira Zúñiga. Los detalles académicos de cada uno los presentará el moderador. Gracias. Bueno, hola de nuevo. esta primera mesa tiene como finalidad introducir el problema o la cuestión migratoria en Chile. Y para eso tenemos tres tres invitados de lujo. Contamos primero, vamos a dar la palabra primero a Ramón Mayorga. Ramón es probablemente un orgullo para la facultad porque es un ingresado de la facultad de Derecho y actualmente cursa el programa el recientemente estrenado programa de doctorado de la facultad. Y justamente su tema de investigación es la cuestión de la migración. Entonces es una persona que tiene conocimiento fresco y que tiene además del conocimiento la pasión por el estudio de esta cuestión. Ramón nos hablará de la relación entre Derecho y Migración. En segundo lugar nos acompaña Carolina Estefoni. Ella es doctora en Sociología y es investigadora de la Universidad Alberto Hurtado y es probablemente la persona en Chile que ha estado pensando acerca de migración por más tiempo desde la academia. Entonces es un lujo también tener a Carolina acompañándonos. Y por último tenemos otra profesora de la casa a la doctora Yanira Zúñiga cuya línea de especialización son los estudios de género en relación con el derecho y es por esta razón que es razonable que ella nos hable de la relación entre la migración y las mujeres. Entonces vamos a iniciar este panel en el orden de las presentaciones y le voy a dar la palabra entonces a Ramón para que comience. Muchas gracias Pablo como parte de la organización también de este seminario y de la Escuela para Migrantes sumarme a las palabras de Pablo a las palabras del decano también agradeciendo tanto al Instituto Nacional de Derechos Humanos como a todos nuestros expositores que tuvieron la excelente disposición de poder trasladarse en muchos casos desde Santiago a participar a esta actividad y bueno y también a todos los asistentes por su interés por su disposición a asistir a esta jornada de reflexión y de discusión bueno a la hora de considerar cómo planificar lo que voy a hablar el día de hoy la verdad es que tuve en consideración algunos temas el primero de ellos es que por la programación se tomaba correspondido abrir el seminario ser la primera ponencia de este día de este panel cuya función digamos es fundamentalmente contextualizar introducir a la discusión que se va a realizar durante toda la jornada y bueno en segundo lugar también tener en consideración la excelente digamos calidad de los expositores que vamos a tener durante el día de hoy entonces en realidad es un poco difícil la tarea de poder involucrarme en este en este asunto por lo cual lo que pretendo hacer no es más que una especie de introducción a un abordaje jurídico del fenómeno migratorio en ese sentido no voy a hablarles mucho de la contingencia es decir de las últimas medidas administrativas reglamentarias que ha optado el gobierno ni del proyecto de la reforma migratoria en curso porque estoy seguro que durante el día va a ser un tema muy recurrente sino que en cambio voy a intentar dibujar un punto de partida unas primeras aproximaciones unos primeros acercamientos a lo que vamos a hablar durante el día y en ese sentido mi ruta en estos breves minutos que poco a poco se van acabando es hablar un poco acerca de la evolución que ha tenido la política migratoria del Estado de Chile en su historia republicana hablar un poco de nuestro derecho migratorio vigente que es fundamentalmente la ley de extranjería el decreto ley 1094 del año 1975 y por último algunas reflexiones en torno a la construcción que se está llevando a cabo en los últimos años en Chile del derecho migratorio derecho migratorio como una disciplina jurídica si se quiere bien comenzar bueno en primer lugar evocando también a las palabras que dijo nuestro decano hay que recordar que el fenómeno migratorio las migraciones son un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma y también invocando una frase que se ha hecho muy conocida en el último tiempo que también ha sido el eslogan si no me equivoco de una campaña del servicio jesuita a migrantes todos somos migrantes de algún modo todos somos migrantes la diferencia es que algunos cruzan fronteras y otros lo hacen al interior de sus propios países de hecho en el último censo el censo del 2017 cuyos resultados detallados se expusieron no hace tanto hace un par de semanas queda manifiesto que solamente el 52% de las personas en Chile han nacido y siguen viviendo en el mismo lugar donde nacieron es decir el restante 48% son personas que han migrado ya sea por distintas razones por motivos laborales por razones de estudio o razones familiares se han debido trasladar del lugar donde nacieron a otro la cuestión migratoria ha sido un tema que ha sido también arduamente debatido arduamente discutido en la filosofía política y este debate ha tenido principalmente dos caras o dos facetas por una parte hay quienes sostienen que el Estado tiene el legítimo derecho de restringir de controlar los flujos los flujos migratorios y por otro lado hay quienes sostienen que en realidad esta potestad del Estado carece de legitimidad puesto que todas las personas tienen un derecho humano a inmigrar en consecuencia a trasladarse a otro país distinto de aquel en el cual nacieron y a radicarse en ese país se han esgrimido unos u otros argumentos en la lámina pueden verse algunos de ellos no pienso explayarme mucho más allá de exponerlos para que ustedes puedan observarlos pero las tesis más extendidas finalmente son aquellas que han coincidido en que el Estado tiene realmente una potestad legítima de controlar el tránsito de personas a través de sus fronteras y esta potestad legítima está fundada de algún modo en su autodeterminación política bien ciertamente con límites el caso más paradigmático si se quiere es el caso de los refugiados que en estas discusiones filosófico-políticas había un acuerdo en señalar que claramente ese es un caso en el cual si hay un derecho a radicarse en otro en otro país ahora acerca de la evolución que ha tenido la política migratoria en el Estado chileno es decir como el Estado chileno desde sus cimientos republicanos ha abordado los flujos migratorios hay que señalar que quienes han abordado quienes han estudiado este tema han señalado que ciertamente ha existido distintas tendencias a lo largo de la historia republicana ha habido una primera etapa en los comienzos una segunda etapa durante el siglo XX y la primera de estas etapas fundamentalmente desde la fundación de Chile como república hasta comienzos del siglo XX fue una etapa en la cual la migración el libre tránsito de las personas era el principio que regulaba el traslado de las personas de un país a otro es decir existía una libertad absoluta de que cualquier persona que quisiera trasladarse a Chile a radicarse en este país podía hacerlo sin ninguna limitación no había ninguna regulación a ese respecto más allá de una política estatal paralela de fomento a una migración dirigida por el Estado de carácter selectivo ya es lo que se llevó a cabo lo que se llevó a la práctica con la ley de colonización del año 1845 ya que por medio de la cual el Estado asumía una digamos una misión de fomentar el poblamiento humano en ciertas regiones en ciertas zonas del país que estaban despobladas y para lo cual hizo eco del aparato institucional para poder atraer a personas y no a cualquier persona sino que atraer a personas de determinados países que se estimaba tenían las condiciones necesarias o las condiciones que se esperaban para poder digamos establecerse en Chile poder influir de algún modo en la conformación futura del chileno que se esperaba ¿ya? y a estos efectos hubo ciertas nacionalidades que fueron considerados candidatos más adecuados dentro de ellos estaban los alemanes los suizos los ingleses es decir el paradigma que inspiró esta primera etapa de la política migratoria en Chile fue la visión del no nacional como un colon es decir un aporte un eventual aporte al desarrollo del país como sale en la lámina una visión fundamentalmente instrumentalizada de estas personas ¿ya? esto vino a cambiar el año 1918 con la primera regulación estatal acerca del control migratorio que se produjo en un contexto social de la llamada cuestión social donde mucho una serie de movimientos sociales movimientos políticos que reivindicaron una serie de derechos estaban digamos en pleno apogeo y muchos de estos movimientos políticos movimientos sociales movimientos sindicales estaban liderados por ciudadanos extranjeros que causó una preocupación a las autoridades del estado ¿cierto? comenzó a hablarse de los extranjeros agitadores ¿cierto? de esta figura del agitador extranjero o del extranjero subversivo y es en ese sentido que se establece esta primera legislación de control que comenzó a imponer sucesivamente mayores restricciones al tráfico al tránsito humano que es lo que caracteriza fundamentalmente esta segunda etapa de la política migratoria en Chile que si bien comienza en el año 1918 existe cierta coincidencia en que de algún modo se mantiene hasta el día de hoy es decir primero con la ley de 1918 que lo que buscaba de algún modo era prohibir el ingreso a elementos indeseables que es el léxico con el cual que emplea el legislador de esa época y posteriormente traje el golpe militar con el decreto ley 1994 y con una serie de medidas reglamentarias y leyes especiales que lo que buscaban era controlar el tránsito de personas que pudieran de algún modo interrumpir o de algún modo afectar el ideal que la junta militar había impuesto por la fuerza ¿cierto? podían ocasionar entonces del paradigma del colono como un portador de progreso un portador de desarrollo una visión instrumentalizada durante el siglo XX lo que ha inspirado la visión que el Estado ha tenido respecto de los extranjeros ha sido una visión muy distinta una visión como una potencial amenaza un extraño del cual debemos desconfiar y en consecuencia el Estado debe estar permanentemente vigilando digamos su permanencia las condiciones de su ingreso a Chile entre otras cosas esa es fundamentalmente la visión que hasta el día de hoy inspira nuestra legislación migratoria que en realidad como voy a hablar más adelante más que una legislación migratoria es una ley de extranjería una ley que controla el ingreso la permanencia el eventual egreso ya sea voluntario o forzado la residencia definitiva de los no nacionales que desean radicarse en Chile de algún modo los el último los flujos migratorios que han venido eh viniendo a Chile desde los años 90 ¿cierto? con el término de la dictadura el retorno a la democracia la apertura de Chile al comercio internacional en este contexto globalizado comenzó a hacer de este país un destino atractivo para migrantes de distintas nacionalidades fundamentalmente de países latinoamericanos primero en los 90 de nuestros países vecinos Perú, Bolivia, Ecuador y bueno en los últimos 5 años este gran flujo migratorio del cual hemos sido testigos de otros países de la región también como Colombia Venezuela y Haití este aumento sustancial en los flujos migratorios lo que ha hecho es instalar una discusión instalar un debate del cual este propio seminario es digamos de algún modo una manifestación y de algún modo estamos comenzando a vivir una especie de transición o de discusión para superar este segundo modelo superar este paradigma del extranjero como un extraño como una persona en quien debemos desconfiar como una potencial amenaza y transitar a un tercer modelo un modelo de el no nacional considerarlo efectivamente como un migrante es decir como un sujeto de derecho y no como un objeto de control como sucede con nuestra legislación actual bien también como una persona que integrante de una minoría cierto por un criterio numérico los migrantes son una minoría pero adicionalmente por un criterio sociológico son un grupo vulnerable un grupo desaventajado y la legislación y la política migratoria en Chile hasta la fecha ha desconocido ha omitido digamos estas consideraciones y bueno a propósito de este tránsito de esta transición de este cambio de paradigma es que están en discusión estuvieron en discusión primero el proyecto del primer gobierno de Sebastián Piñera en el año 2013 se presentó un proyecto de la nueva ley de inmigración y extranjería que ahora se reflotó en esta segunda administración y el año pasado se presentó un proyecto por parte de la segunda administración de Michelle Bachelet que finalmente no es el proyecto que va a discutirse en el congreso en consecuencia la principal fuente vigente del derecho migratorio o del derecho de extranjería chileno es el decreto ley 1094 del año 75 esa es la nuestra principal fuente del derecho migratorio y lo que voy a hacer es dar algunas luces acerca de sus principales características sus principales las principales características del modelo que instala las críticas a las cuales ha sido objeto y que han digamos llevado a que se esté discutiendo actualmente una ley distinta con un enfoque distinto como hice referencia en términos generales esta es una ley que únicamente se preocupa del control migratorio es decir de la potestad del estado de digamos supervigilar todo el proceso de instalación o de erradicación de un extranjero en Chile lo que se denomina de algún modo una especie como un inter migrandi o este camino esta vía a la cual se enfrenta el migrante desde que ingresa al país hasta durante su permanencia su eventual residencia definitiva o su eventual egreso ya sea voluntario o forzado por medio de la expulsión y hasta su eventual nacionalización o naturalización que es digamos el acto del estado en virtud del cual finalmente cesa el control migratorio puesto que el no nacional pasa a ser un integrante más de la comunidad de la nación digamos de la nacionalidad en suma esta ley adolece de carecer de un enfoque de derechos no están consagrados derechos fundamentales de los migrantes ni tampoco las particularidades de sus relaciones con otros particulares en atención a su condición de grupo vulnerable sin embargo en principio pudiéramos decir que el principio general que inspira esta ley de extranjería si uno la compara con otras leyes de extranjería de otros países en realidad uno pudiera decir que no es una ley demasiado restringida por lo menos en términos abstractos o en principio puesto que establece un principio general de apertura a la migración con muy pocas restricciones fundadas en seguridad nacional o en criminalidad salubridad pública etcétera sin embargo este principio de apertura que también tiene su manifestación en una particularidad del sistema chileno que en la ley existe la posibilidad de el tránsito de una categoría migratoria a otra con relativa facilidad lo cual en otros países no ocurre en la práctica se ve mermado o se ve restringido por las amplísimas la amplísima discrecionalidad que el legislador otorga a la administración ya sea en el ejercicio cotidiano del control migratorio por parte de la autoridad migratoria o ya sea con el importante rol que la potestad reglamentaria tiene en la regulación de la migración lo que ciertamente entra en pugna con un principio que ha sido la reserva de ley para la regulación de derechos fundamentales y en este caso la regulación de la libertad de tránsito y la libertad de residencia bueno lamentablemente no voy a poder profundizar más allá sin perjuicio de que en la ronda de preguntas tengan ustedes alguna consulta pero por ejemplo el tribunal constitucional se ha pronunciado en un par de ocasiones acerca de la constitucionalidad de ciertas normas de la ley de extranjería declarándola inaplicable en especial en lo que dice relación con el artículo 13 inciso primero que está al final de la lámina cierto que establece la discrecionalidad del Estado del Ministerio del Interior para el ejercicio de ciertas funciones de control migratorio y bueno en suma el tribunal constitucional ha estimado que esta amplísima discrecionalidad puede ser una seria amenaza para los derechos fundamentales de los migrantes atentar contra su igualdad ante la ley y por otra parte esto que se tenga en especial consideración la conveniencia o utilidad que la concesión de la visa reporte a Chile ciertamente también entra en pugna con otro principio constitucional que es que el Estado está al servicio de la persona y no las personas están al servicio del Estado y esto también me trae a colación algo que en el último tiempo estamos escuchando permanentemente que es este eslogan de que permitamos vamos a permitir el ingreso a Chile de todo aquello que le hace bien a Chile y vamos a cerrarle las puertas a todo aquello que le hace mal a Chile pero a mí esto me hace mucho ruido porque quién determina qué es lo que le hace bien y lo que le hace mal a Chile y si aún así fuera nuestra propia constitución establece que en realidad es el Estado quien está al servicio de la persona y no las personas las que deben dar ciertas utilidades al Estado así que esta es una cuestión que ha estado en el centro de la discusión conjuntamente con la regulación que tiene en nuestra ley de extranjería la expulsión del país es decir esta medida esta sanción administrativa que sin lugar a duda es aquella que produce una mayor afectación a los derechos fundamentales de los migrantes porque supongamos el caso como ha sucedido personas que si bien quizás encuentran una condición de regularidad en el país han digamos tenido cierto arraigo ya o vínculos familiares en Chile y que la autoridad migratoria los expulsa sin tener en consideración todas sus condiciones particulares es decir la regulación de la expulsión como una medida administrativa en la ley de extranjería tiene muchas particularidades comenzando porque incluso se contempla la privación de libertad de los extranjeros entre su detención y su expulsión se contempla el allanamiento de la residencia del extranjero es decir este allanamiento sin ninguna de las garantías que si tiene el allanamiento en materia penal es una criminalización totalmente encubierta y sin hacer referencia a que la impugnación al decreto de expulsión es sumamente compleja es decir finalmente en la práctica acaba por privarse de facto el acceso a una segunda instancia por parte del migrante puesto que el mecanismo que establece la ley para impugnar o sea para oponerse al decreto de expulsión es un recurso de reclamación especial ante la corte suprema solamente ante la corte suprema que digamos se ejerce en un plazo brevísimo de 48 horas entonces imaginemos un migrante que vive en los extremos del país como hace para presentar una acción de reclamación en la corte suprema que requiere el patrocinio de abogados entonces en la práctica ese es un mecanismo de tutela jurisdiccional un contencioso digamos con la administración que no tiene prácticamente ninguna relevancia y ha sido el recurso de amparo o el habeas corpus la herramienta jurídica el instrumento que se ha que han empleado los migrantes para hacer valer su su derecho cierto su libre circulación ante los tribunales superiores de justicia por último y ya para finalizar solo quiero plantear unas brevísimas reflexiones en torno al desarrollo del derecho migratorio como una disciplina digamos que ha surgido en el último tiempo en Chile es decir de algún modo todo este último flujo migratorio y los problemas que se han identificado en nuestra legislación no ha hecho otra cosa que visibilizar esta esta subdisciplina o este subsector del ordenamiento jurídico que en realidad durante mucho tiempo no no causó no digamos no fue objeto de mayor interés o de mayor atención ni por la academia ni tampoco por los operadores jurídicos y en estos últimos cinco años prácticamente ha tomado la atención prácticamente en Chile todo lo que se ha escrito sobre derechos migratorios data de los últimos cinco años y aquí tenemos algunas de las personas que han escrito por ejemplo como Jaime Jaime Baza que va a exponer en el próximo panel que ha sido uno de los primeros que quizás ha planteado seriamente reflexionar sobre el derecho migratorio de hecho en las facultades de derecho no se enseña derecho migratorio los abogados chilenos sabemos muy poco de derecho migratorio en comparación a los abogados de otros países que desde ya países que han tenido digamos flujos migratorios hace mucho más más tiempo algunas facultades tibiamente algunas escuelas de derecho han comenzado a poner algunos cursos optativos de derecho migratorio sin lugar a duda esto en los próximos años va a tener un boom igual que respecto al ejercicio de la profesión hasta hace algunos años los únicos abogados que se dedicaban al derecho migratorio eran de algunos bufetes en Santiago que se dedicaban a cosas tales como preparar la instalación de inversionistas extranjeros en Chile y ese tipo de trámites de asesoría administrativa y hoy el escenario es muy distinto en la comuna de Santiago en el último censo arrojó que existe algo así como no recuerdo si el 25 o el 28% de la población de Santiago Centro son no nacionales son extranjeros entonces ¿cómo no va a ser relevante esta problemática? para finalizar y con esto ya termino es una última reflexión que digamos debemos intentar hacer un esfuerzo por cambiar la visión que tenemos sobre el derecho migratorio una visión clásica lo asimila a una subdisciplina o una parcela del derecho administrativo ¿por qué? porque el control migratorio es de algún modo una potestad de la administración una potestad de policía con la cual se limitan derechos con el objeto de garantizar el orden público o el bien común de algún modo pero esto invisibiliza totalmente la multidimensionalidad y la complejidad del fenómeno migratorio o sea debemos pasar de un derecho de extranjería como es una ley preocupada exclusivamente del control a un derecho migratorio como disciplina de un estatuto jurídico del migrante es decir una disciplina que aborde toda la complejidad del fenómeno migratorio que no se reduce únicamente al control de la administración sino que al ejercicio de sus derechos y a las particularidades de sus relaciones con otros particulares por ejemplo en materia laboral es un caso paradigmático ¿bien? así que finalmente eso para invitarlos a una reflexión en torno al surgimiento de esta disciplina incipiente del derecho público chileno eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ramón recordarles a todos los presentes que luego de concluir las tres presentaciones vamos a abrir un espacio de diálogo con el público ahora les presento entonces a Carolina Estefani gracias si había un un powerpoint que en realidad tenía dos laminitas ahí bueno muchas gracias muchísimas gracias de verdad por la invitación no prácticamente no conocía Valdivia así que me encantó poder viajar y espero mañana poder recorrer algo muchas gracias a los organizadores y creo también que una tremenda cosa que desde una facultad de derechos se empiecen a abordar estos temas en general estamos más acostumbrados o bueno no sé será de formación profesional pero desde la sociología hemos venido entrando hace ya más tiempo pero por cierto era una voz y un actor clave en la discusión sobre la temática migratoria que faltaba así que muy contenta de que lo inicien acá voy a partir con la lectura de cuatro puntos que menciona la minuta que sacó el presidente Piñera antes de anunciar todas las medidas estas administrativas que sacó sobre las visas no voy a entrar a discutir ni a ver en específico la ley sino quiero tomar a partir de esto algunos elementos con los que quisiera plantear una reflexión entonces los voy a leer para que vayamos un poco más rápido migración segura ordenada y regular una legislación moderna debe equilibrar el legítimo derecho del Estado y sus ciudadanos de normar la forma en que los extranjeros ingresan y permanecen en el país con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de los migrantes y la mitigación de los riesgos asociados con el movimiento de las personas para así reducir la migración irregular y reprimir las actividades transfronterizas ilícitas igualdad de derechos y obligaciones la migración es una expresión de la libertad y responde a la búsqueda natural de mejores condiciones de vida al mismo tiempo el inmigrante debe asumir como todos los chilenos los deberes que le corresponden por haber escogido nuestro país para vivir por ello el Estado promoverá los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile así como también los deberes y obligaciones establecidos por la constitución integración el Estado considera relevante el aporte al desarrollo social cultural y económico que los extranjeros realicen al país y su política propenderá a la integración del migrante en atención a sus diferencias y cultura y lo último respeto a los derechos fundamentales el Estado reconoce a los extranjeros la igualdad ante la ley la plenitud de sus derechos laborales y el acceso a la salud y a la educación preescolar básica y media al igual que a todos los nacionales los residentes podrán solicitar la reunificación familiar así como enviar remesas a sus familiares se promoverán los derechos humanos del migrante su no criminalización y el debido proceso ¿qué nos dicen estas citas? bueno y un discurso que se ha venido repitiendo y construyendo con fuerza desde el gobierno algunos elementos que surgen a partir de lo que acabo de leer en primer lugar la oposición que nos aparece entre la libertad de movimiento y el derecho a migrar con el principio de soberanía del Estado para definir quién entra y quién no entra al país estamos acostumbrados a escuchar sí la gente se puede mover pero los estados nacionales tienen la potestad para decidir quién entra y quién no entra y ese es un legítimo derecho que tienen que que ejercer ¿qué pasa con este digamos con esta oposición que no es propia del gobierno de Piñera sino que es propia en general de todos los estados receptores de migración que se garantiza el movimiento de personas y la libertad de movimiento para algunos no para todos y esto tiene que ver también con cómo se viene construyendo la idea de globalización la globalización como un momento dentro de la historia donde la movilidad de bienes y la movilidad de personas pareciera avanzar de la misma manera sin embargo cuando vemos lo que sucede con la migración nos encontramos con que algunos pueden viajar y moverse muchísimo más libremente que otros la figura un poco que plantea Bauman con la idea de vagabundo o sea estas algunas gran personas que se yo con muchos recursos económicos de países centrales moviéndose a través de los aeropuertos inversiones etcétera pero esa realidad la verdad es que no tiene ninguna relación con la realidad que viene la otra parte del mundo donde ve cada vez más imposibilitado su viaje y su movimiento y esto apunta algo central en el fondo cómo cómo defendemos cómo ejercemos cómo avanzamos en el derecho al movimiento a la movilidad de las personas y este derecho me parece que es poco reconocido poco trabajado pero que es consustancial al ser humano o sea estamos donde estamos hemos construido lo que hemos construido gracias a al movimiento y a a la libertad de movernos tenemos es consustancial a los seres humanos la posibilidad de moverse de un lugar a otro y eso los estados reconocen la libertad de movimiento pero no reconocen la libertad digamos de llegar a un destino de entrar a un determinado país me parece que ahí el derecho a la movilidad debe ser muchísimo más fuerte digamos defendido otro elemento que aparece en esta cita el migrante bienvenido en cuanto sea un agente de desarrollo ¿no es cierto? Ramón ya hacía algunas referencias a eso un desarrollo al país un desarrollo económico principalmente pero también social y cultural lo dice textual la cita y esto ¿qué supone? supone una condicionalidad en la aceptación ¿no? en la medida en que el migrante o la migrante produzcan sean un bien para el desarrollo del país entonces es bienvenido yo me pregunto ¿a quién de nosotros se nos hace esa exigencia? ¿no? de ser de aportar al desarrollo del país para ser chilenos hay ahí una diferencia de base digamos fundamental a algunos se les exige ser una persona digamos que favorezca el desarrollo del país y a todo el resto de los nacionales de ese país no se les pide lo mismo un tercer elemento es esta idea también que aparece que hemos venido discutiendo en distintos grupos cómo se garantizan los derechos de una manera discursiva ¿no? que es muy fácil enunciar y decir sí, respetamos los derechos humanos de los migrantes establecemos principios de igualdad entre migrantes y no migrantes pero después a continuación viene una serie de discrecionalidades de condicionalidades para que efectivamente se ejerza ese derecho ¿no? y lo vemos en las medidas administrativas que se tomaron en el caso específico por ejemplo de la limitación a la reunificación familiar en el caso haitiano son 10.000 visas al año que se les van a entregar para reunificación familiar siendo que tenemos muchísimos más haitianos que esos 10.000 las limitaciones a los derechos políticos también derechos políticos a ser elegido por ejemplo que no tampoco está garantizado y la idea de una que se dice que se digamos se descriminaliza la migración pero lo que vemos con todas las medidas es que se tiende a criminalizar constantemente la migración y cualquier persona que está en situación irregular termina y puede o sea el Estado va a tener toda la atribución para simplemente expulsarlo uno de los argumentos para no para no garantizar los derechos es el argumento ¿no? de que bueno no tenemos recursos suficientes ¿no? un país pobre no tenemos el gran Estado de bienestar que pueden tener países como Suecia entonces ¿cómo podemos garantizar los derechos a los migrantes si todavía no garantizamos los derechos a los ciudadanos chilenos? ese es un argumento que se repite digamos varias veces y frente a eso uno bueno obviamente el principio de derechos humanos es para todos no hay un elemento de discrecionalidad ni en base a género ni en base a raza ni en base a nacionalidad que deba definir quién tiene si derechos y quién no los tiene ¿no? pero más allá de ese tipo de argumentos me parece que tenemos que preguntarnos como sociedad ¿por qué nos cuesta tanto avanzar en un principio de igualdad de los migrantes con los nacionales? ¿por qué siempre aparece la migración y los migrantes en un estatus distinto? un estatus como de sujeto más precario más vulnerable un sujeto a quien sus derechos pueden estar condicionados porque el país no es suficientemente rico pero también pueden estar condicionados porque no aporta lo suficiente al desarrollo del país porque quizás se portó mal y cometió algún delito y entonces el Estado tiene derecho expulsarlo pareciera ser que hay muchos más elementos que sitúan al migrante en una posición mucho más frágil mucho más vulnerable y que no donde no se garantiza no se asume ni siquiera que se garantiza no se asume el principio de igualdad y entonces sobre eso es lo que me gustaría un poco entregar algunos elementos para poder entender esa situación ¿por qué es tan difícil garantizar un principio de igualdad de derechos para los migrantes en una sociedad como la nuestra? y hay dos ideas que me parece que nos pueden ayudar a entender esto por una parte entender cuáles son los pilares que fundamentan una ley y una política migratoria y en otro la idea que trabaja Abdelmalek Sayyad sobre la presencia ilegítima del migrante en las sociedades respecto a lo primero la discusión y los pilares digamos de la política migratoria y de las leyes migratorias y esto de nuevo no es solamente el caso de Chile es el caso de la mayoría de los países y más bien en Chile hemos venido incorporando lo que se empieza a discutir y establecer en los países del norte global ¿cuáles son estos dos pilares de las políticas y de las leyes migratorias? el mercado y la seguridad nacional una visión pragmática economicista de la migración y una idea digamos de que el Estado debe y es deber del Estado proteger sus fronteras y la seguridad de los nacionales aquí me refiero con esta lógica economicista precisamente el argumento que señalaba Sebastián Piñera digamos en esta minuta que les leí todos sean bienvenidos en la medida en que aporten a nuestro país todos los que se porten mal los queremos fuera de nuestro país esta figura del migrante trabajador no es de ahora viene desde hace muchísimo más tiempo ya la veíamos después de la guerra mundial con todos los programas que se realizaron en Europa en Alemania principalmente los mi alemán es deficiente pero la idea de que necesitamos mano de obra para construir los países Europa que destruía después la segunda guerra mundial se necesitaba se requería mano de obra y se generaron una serie de programas para atraer mano de obra lo mismo hizo Estados Unidos con México con un programa Bracero para desarrollar e industrializar todo el sur de Estados Unidos bienvenidos mano de obra pero cuando esa mano de obra empieza a quedarse en el país empieza a traer a su familia empieza a enfermarse empieza a envejecer entonces los países que los invitaron en primer lugar empiezan a sentirse incómodos porque la idea inicial de todos estos programas era queremos tu trabajo pero después que te devuelvas a tu país no necesitamos que te quedes pero la gente se fue quedando obviamente entonces desde esa desde esos momentos y bueno también antes no es cierto es la idea del migrante en cuanto elemento de producción y no en cuanto sujeto social del país eso por un lado y eso se mantiene hoy día en el discurso y en la forma de cómo estamos entendiendo a los migrantes y por otro está este elemento de seguridad nacional el migrante y la figura del migrante como alguien que pone en riesgo algo pone en riesgo nuestras formas de vida pone en riesgo nuestros valores los principios pone en riesgo en el fondo nuestra democracia y eso está muy claro en los discursos europeos sobre la migración musulmana por ejemplo generando unas generalizaciones gigantescas respecto del migrante musulmán como si todos fueran cualquier persona musulmana fuera terrorista finalmente la figura del terrorista creo que ejemplifica muy bien esta idea del riesgo que genera a nuestra comunidad nuestra forma de entender la vida es curioso que para el caso chileno ese riesgo está presente en migrantes que tienen exactamente la matriz cultural que tenemos los chilenos hablamos el mismo idioma tenemos la misma religión compartimos la misma historia digamos colonial no se me puede ocurrir nada más similar digamos a un chileno que a un venezolano que a un colombiano y sin embargo incluso ahí se levantan este tipo de argumentos que viven de una manera distinta que no y que si quieren estar en Chile tienen que ser acostumbrarse a ser chilenos y tienen que hacer las cosas como nosotros las hacemos acá ahí hay un principio de asimilación para la aceptación de esa persona que viene afuera en la medida en que se porte cómo se comportan los chilenos entonces puede ser que los aceptemos de nuevo aparecen estas condicionalidades esta no aceptación de las personas que pueden tener historias distintas o no como sea digamos y eso lleva estos dos elementos lo económico y la protección de las fronteras para que no vengan a alterar nuestras formas de ser nuestras identidades lleva en el fondo a que las políticas y las leyes migratorias terminen poniendo el foco mucho más en definir quién ingresa y quién no ingresa y si ingresa cómo ingresa y no en los procesos por ejemplo de integración que deberían ser parte central de cualquier política migratoria cómo hacemos para convivir cómo hacemos para que los migrantes se incorporen rápidamente a la sociedad chilena ese es un elemento el segundo elemento esta presencia ilegítima que trabaja Sayad a partir de la migración argelina en Francia y a qué se refiere el migrante como una en la construcción digamos de una idea de una extranjeridad completa total permanente situamos al migrante como alguien que no pertenece a la comunidad como alguien permanentemente extranjero distinto esa alteridad que pareciera ser que no permite o establece un dique digamos entre el nosotros y el otro lo construimos allá afuera algo distinto algo extranjero algo que no pertenece finalmente a esta comunidad que formamos y que nos hacemos llamar como entre comillas el nosotros ¿por qué esa construcción de la migración en esos términos? ¿por qué esa extranjeridad tan tan radical? ahí me parece que hay que distinguir dos elementos y que nos ayudan al distinguir estos dos elementos creo que nos ayuda a entender otra forma también de poder entender al migrante en primer lugar el estatus legal y esto como es un seminario de derechos entonces dije bueno será importante poner la parte legal ¿no? como en términos legales como se construye la migración y aquí me agarró el concepto de ciudadanía ¿cómo hemos venido entendiendo el concepto de ciudadanía como lo hemos desarrollado desde Marchal en adelante que probablemente es que más ha trabajado esto ¿no es cierto? la ciudadanía entendía como un elemento como un concepto en expansión donde los derechos se van agregando y sumando los civiles sociales políticos culturales etcétera ¿no? es un agrediente y también vamos sumando nuevos actores a las mujeres a los sectores más populares con menos recursos a la población negra etcétera ¿no? ¿y qué pasa ahí con los migrantes? ¿no? ¿ocupan el mismo lugar de inclusión que han tenido por ejemplo las mujeres los incorporamos de la misma manera en este concepto de ciudadanía? lo que la respuesta digamos me parece que no que la forma la legalidad que usamos para definir la migración para construir la migración otorga al migrante un estatus legal precario ¿no? constantemente una infraciudadanía una ciudadanía segunda clase y si se fijan todos los elementos que aparecen en la ley ¿no? y con los cuales trabajamos e incorporamos a la migración tienen que ver por ejemplo con visas temporales con un principio de expulsabilidad al migrante se le puede expulsar del país si es que no se porta de acuerdo a los estándares nacionales se le puede expulsar ¿no? el estado autoriza a quien entra y quien no entra y quien no entra lo debe hacer o lo terminará haciendo de una manera irregular y por lo tanto pasa a ser una especie de fantasma dentro de la sociedad lo que quiero decir es que a través de instrumentos legales estamos construyendo un sujeto ¿no? cuya ciudadanía es altamente precaria vulnerable ¿no? no es que el migrante y por eso la idea de ilegalidad es tan rechazada ¿no? no es que el migrante en sí mismo sea irregular sino que es una construcción política que se hace con instrumentos que establecen los estados y eso nos lleva también a pensar que en el fondo nosotros todos los chilenos ¿no? somos ciudadanos de este país esa ciudadanía está anclada ¿sí? a el concepto de nacionalidad somos ciudadanos en tanto nacionales ¿no? y esa nacionalidad está anclada también a una idea de comunidad somos ciudadanos en cuanto nacionales y en cuanto pertenecientes a la misma comunidad política local cultural etcétera o sea los chilenos ¿no? y como el migrante no pertenece a esa comunidad por lo que decía Sayad ¿no es cierto? esa presencia legítima esa extranjería esa alteridad por lo tanto no pertenecer a esa comunidad no pertenece a la nacionalidad no es chileno nacional chileno y por tanto su estatus de ciudadanía puede ser definido en otros términos distintos ¿no? más precario más vulnerable de segundo orden entonces ¿cómo avanzamos digamos en una construcción distinta a la migración? ¿qué nos permite pensar a la migración en un lugar distinto de modo de conseguir esa igualdad con los chilenos? y ahí me parece que la idea de ciudadanía y que esto requiere digamos una reflexión por eso me parece que es muy relevante que estén abogados entrando en esta discusión o sea desde el derecho ¿no? ¿cómo podemos pensar la ciudadanía de una manera distinta y no asociada a la nacionalidad la propuesta ahí que por supuesto que no es mía la han trabajado otros autores es anclar esa ciudadanía no a la nacionalidad y por ende a la comunidad sino a la residencia al hecho de estar residiendo en un mismo territorio ¿no? todos aquí trabajamos todos tenemos familia todos vamos al colegio a la universidad etcétera y en cuanto tal en cuanto residentes de un territorio debemos tener exactamente los mismos derechos y por tanto nuestra situación de ciudadanía nuestra condición de ciudadanos debe ser igual equiparada ¿no? eso nos permite reforzar digamos la idea del principio de igualdad sin condiciones ¿no? no generar condiciones no generar estos como especificaciones que se agregan cuando estamos hablando de los derechos de los migrantes ¿no? y eso me parece que permite o nos desafía también más que nos permite nos desafía a tener que pensar la comunidad de una manera distinta ¿no? no esta comunidad anclada a los chilenos a una noción de cultura de cultura ¿no? de pertenencia a una cultura que además también es una invención digamos una construcción discursiva sino una comunidad mucho más amplia donde residentes compartimos ¿no es cierto? experiencias historias etcétera y en cuanto a tales somos partes de esa comunidad ¿no? es complejo la idea de comunidad porque la idea de comunidad siempre es excluyente ¿no? o sea basta con que fijemos un límite quienes pertenecen y quienes no pertenecen o sea por definición es excluyente entonces ¿cómo generamos un concepto de comunidad donde se tienda a incorporar y no a excluir ¿no es cierto? a las personas y en esa medida me parece que el segundo desafío que tenemos y que nos y es un desafío que lo obtenemos gracias a la migración es precisamente la posibilidad de profundizar nuestras democracias ¿no? la construcción de este nuevo colectivo que tenemos nos permite generar mejores condiciones para avanzar y profundizar nuestros procesos democráticos ¿sí? entonces bueno para redondear creo que necesitamos que nuestra política y nuestras leyes salgan de estos dos pilares que han estado tan presentes la lógica economicista y la lógica de seguridad nacional ¿no es cierto? de modo de de situar a la migración y al migrante en una presencia legítima dentro de la comunidad y dentro de la sociedad ¿no? pensar críticamente cuáles son los límites actuales de nuestra democracia y cuáles son los límites y cómo hemos venido configurando y construyendo nuestro estado-nación asociado a ese proceso democrático y pensar que tenemos que redefinir nuestra idea de nación y por tanto nuestros principios democráticos también que lo sustentan redefinir nuestra ciudadanía en base a otros elementos como el de residencia y no el de nacionalidad ¿no? y desde desde estos elementos digamos repensar lo que debiera ser una política migratoria y una ley migratoria eso gracias muchísimas gracias Carolina le damos la palabra en último término para finalizar este manal a la profesora Yanira Zúñez bien buenos días ¿se escucha? sí como ya dijo el profesor Marshall dado que mi línea de investigación dice relación con cuestiones de género mi propuesta en esta oportunidad es tratar de mirar la migración desde una perspectiva de género es decir que incluya una mirada crítica la manera en que la entendemos y que también visibilice ciertas particularidades que a menudo resultan invisibilizadas producto y esta va a ser la tesis que voy a desarrollar producto de que cuando nos enfrentamos a la migración desde una perspectiva teórica y en la discusión jurídico-política estamos pensando en buenas cuentas en la experiencia masculina de migración y eso genera también defectos en la manera en que caracterizamos los problemas los impactos los efectos y las vulnerabilidades que sufren las poblaciones que migran que lo que sabemos es que son hoy día casi paritariamente mujeres y hombres es decir que desde el punto de vista cuantitativo la migración femenina es tan relevante como la migración masculina ya lo decía Carolina y esto me sirve también como punto de partida de que hay una paradoja en la manera en que miramos con tanta simpatía la globalización de bienes de servicios y estamos muy dispuestos a asumir que esa globalización implica la existencia de fronteras borrosas difuminadas y en cambio la manera en que nos apegamos a las ideas decimonónicas de las fronteras para reducir los trayectos fronterizos de las personas el abordaje y creo que esto algo también mencionó Ramón el abordaje de la migración desde los derechos humanos en este sentido es un abordaje nuevo y involucra al menos dos cosas que están coligadas involucra una restricción material de la soberanía porque lo que nos quiere decir entonces este nuevo abordaje es que los estados ya no son tan dueños y señores para decidir restringir la migración y para decidir poner en situaciones de vulnerabilidad a las personas que migran por mucho que esas personas no tengan un vínculo de nacionalidad y produce también una ampliación del demo porque lo que nos dice entonces es que debemos tratar a los migrantes como ciudadanos y entonces esa idea de democracia queda expandida o no queda reducida simplemente a un factor que es absolutamente azaroso donde nacimos con toda con toda la importancia que tiene este cambio de paradigma el hecho de mirar la migración desde una perspectiva de derecho que es una perspectiva también que está muy desarrollada en el lenguaje internacional a mí me parece que hay todavía desafíos pendientes en esa mirada que es donde yo me inscribo en los términos que anuncié al principio de mi exposición de tratar de caracterizar la migración también como un fenómeno que tiene particularidades según sea el grupo que migra y especialmente particularidades en el caso de la migración femenina particularidades que a menudo son particularidades que no están puestas en la discusión pública y que no aparecen en muchos casos tampoco en las investigaciones sociales sobre el punto el discurso sociopolítico entonces de la migración tiene en mi opinión un rostro marcadamente masculino las mujeres migrantes si lo pensamos bien son a menudo simbolizadas como las acompañantes de los varones es decir como si fueran parte de lo que jurídicamente se llaman los procesos de reagrupación familiar y si bien es cierto las cifras con las que contamos revelan efectivamente que existe un número significativo de personas que de mujeres que se encuentran en los lugares de destino de la migración como consecuencia de esos procesos de reagrupación familiar y para acompañar a varones el número de mujeres que toma la decisión de migrar para trabajar en otros lugares distintos de sus países de origen es significativamente mayor y esta dimensión del problema no la miramos porque las mujeres migran solas o por razones distintas a acompañar a sus respectivas parejas y esto entonces nos abre un espectro de análisis sobre las cuestiones relativas a las razones por las que las personas migran y cómo esas razones deben ser abordadas por las políticas migratorias y lo que yo diría como suele ser una tesis transversal en la perspectiva de género aplicada a problemas sociales es que las razones de migrar están también atravesadas por el género y esas razones para migrar tienen particularidades en relación con la experiencia masculina si pensamos bien habitualmente cuando pensamos en las razones que impulsan a personas a migrar además hacemos una serie de o nos acercamos a esta cuestión desde una serie de sesgo no pensamos que las personas migran solo para mejorar su calidad de vida pero para mejorar su calidad de vida en encontrar horizontes más favorables para el desarrollo personal nuevas oportunidades laborales no pensamos que muchas veces son obligadas a migrar que es buena parte de la migración y los desplazamientos que se producen incluso dentro de las fronteras de los países y esta mirada de la migración en cualquier caso esta la primera que refería pareciera tener también un sesgo de género porque muchas veces las mujeres migran por razones asociadas a su grupo familiar ya sea a las necesidades de ese grupo familiar pero también a los factores de riesgo que podría implicar ese grupo familiar lo que estoy tratando de decir es que muchas mujeres migran escapando de fenómenos de violencia también en el marco de sus familias y estas causas no siempre son abordadas en las políticas públicas después voy a ir mostrando cómo todas estas cuestiones van constituyendo también una red de impacto otra cuestión que me interesa poner de relieve porque me parece que suele estar un poco oscurecida en los análisis generales sobre la migración y en cambio aparece bastante destacada en los análisis feministas de la migración es cómo la migración femenina ha tenido impacto en la mantención de la estructura de género particularmente en la mantención de la estructura de división inequitativa del trabajo doméstico ¿en qué términos? la entrada masiva de mujeres migrantes ha sido una forma de externalizar el trabajo doméstico pensemos para el caso chileno ¿no? como ese trabajo externalizado que estoy tratando de decir el trabajo doméstico que no realizan muchas mujeres chilenas aquellas que denominamos genéricamente mujeres profesionales por quienes es absorbido no necesariamente por sus parejas ¿no? ese trabajo es desplazado y absorbido por otras mujeres y esas mujeres habitualmente son mujeres migrantes entonces lo que estoy tratando de decir es que esa estructura de desplazamiento del trabajo de unas mujeres que se han podido liberar del trabajo pero que lo han desplazado hacia otras mujeres lo que deja es intacta la estructura de división por género en el hogar porque ha disminuido las posibilidades de renegociación al interior de las parejas ¿no? y al mismo tiempo creo y esto está muy destacado en análisis europeo ¿no? ha producido también un efecto de invisibilización de género al trabajo de esas mujeres migrantes que se dedican o se hacen cargo de lo doméstico puertas afuera como destaca Ruth Mestre voy a citarla que es una filósofa feminista española refiriéndose a la migración en Europa en particular ella dice las mujeres del sur se desplazan al norte a hacer trabajos que en el norte se consideran de mujeres y que son invisibles esto vuelve más invisible todavía las trabajadoras migrantes que se hacen cargo de lo doméstico ¿no? porque se produce una doble invisibilización ¿no? al hacerse cargo además de una actividad que socialmente es menos valorada y ella remata su observación diciendo que bajo el término invisibilidad entonces se termina ocultando muchas relaciones de poder y legitimamos de esta manera el silencio hay análisis también feministas relativos a cómo la migración femenina también tiene cierta orientación hacia el trabajo sexual ¿no? sobre cómo la pérdida de competitividad en el mercado de trabajo de recepción orilla a muchas mujeres a dedicarse al trabajo sexual que es un trabajo que desde el punto de vista del rendimiento económico ofrece mejores perspectivas que otros trabajos remunerados por la baja cualificación entonces hay también correlaciones entre feminización de la pobreza migraciones femeninas y finalmente fenómenos de explotación sexual sobre esta última cuestión voy a volver al final de mi exposición a propósito de un fenómeno que tiene una regulación especial hoy día en el derecho internacional y en el derecho chileno que es el fenómeno de la trata de personas con fines en particular de explotación sexual que son los que me interesan al efecto de mi exposición un segundo efecto ligado a la migración femenina esta migración femenina que ha supuesto que las mujeres se dediquen al migrar a hacerse cargo del trabajo doméstico que abandonan otras mujeres de los países a los que llamamos desarrollados es la progresiva precarización de las condiciones en que realizan este trabajo y esta precarización se ha producido en Europa y esto también viene siendo tematizado recientemente a propósito del fenómeno de retracción de los modelos de estado de bienestar europeo ¿cómo incide este modelo de retracción? esta retracción se proyecta sobre la provisión de servicios públicos de cuidado o gestión de la dependencia tanto de niños como de personas de la tercera edad y personas en situación de discapacidad como hemos sabido y basta leer algunas noticias recientes en buena parte de Europa se han recortado los fondos disponibles para la mantención de estos servicios y a consecuencia de ello todo esto se ha hecho por crisis financiera pero a consecuencia de ello entonces ha impactado este recorte en la provisión estatal de servicios de cuidado más fuertemente también sobre mujeres precarizadas dentro de las cuales se encuentran las mujeres migradas lo que estoy diciendo es que esas mujeres migrantes cuando migran además con sus respectivas familias terminan teniendo una sobrecarga de jornada laboral porque asumen sus propios trabajos que no son susceptibles de ser absorbidos ahora por ese estado que ha sido recortado producto de las crisis financieras y de esa retracción de modelo de estado de bienestar y terminan asumiendo el trabajo que ya han asumido como extra muros de trabajo doméstico en otras casas en tercer lugar una cuestión que me interesa destacar es que las mujeres que migran ya sea se desplacen internamente dentro de las fronteras de sus propios países ya lo hagan internacionalmente son más vulnerables a la violencia este es un dato que está puesto de relieve en múltiples investigaciones las mujeres refugiadas y las desplazadas internamente son vulnerables a los abusos no solo por parte de sus parejas sino de los gobiernos de grupos insurgentes de otros refugiados en el marco de conflictos armados y además tienen también mayores dificultades de acceso a la justicia para reclamar una protección de sus derechos en un estudio chileno reciente que creo que todavía no se publica que está solo editado y que tuve la fortuna de poder prologar Andrea Aguilera Francisca Vargas Rivas y Lidia Casas realizan una investigación empírica sobre la migración femenina en el caso chileno sobre las inmigrantes que llegan a Chile es una investigación que toma como bases de datos registros oficiales de migración y se construye en buena medida a través de entrevistas a personas que conforman una especie de red informal de apoyo a la migración sobre todo en el norte de Chile entre las que se encuentran organizaciones de la sociedad civil hasta instituciones de orden religioso y donde escasean instituciones públicas que se concentren y dan un apoyo específico para apoyar sobre todo a las mujeres que son víctimas de violencia sexual y en ese estudio lo que ellas corroboran son varias cosas que la violencia sexual que sufren las mujeres en el marco de su circulación transfronteriza es ubicua que quiero decir con esto que se puede encontrar como causa como el origen de la migración de estas mujeres puede manifestarse como un precio a pagar por el trayecto sobre todo si la migración es terrestre y si es irregular por el ingreso al lugar de destino o como un riesgo específico es decir se vuelven más vulnerables a sufrir a sufrir violencia sexual tienen más dificultades para denunciar hay más temor a denunciar porque exponen su situación cuando se trata de un trayecto irregular y además adquiere una forma de estigmatización en los términos que enseguida voy a explicar según si la violencia se produce en el origen en el trayecto o en el destino final de la migración los perpetradores también varían esto también es interesante en ese estudio pueden ser las parejas pueden ser los traficantes de personas pueden ser los empleadores y pueden ser también los policías la duración del trayecto y las barreras de entrada al lugar de destino favorecen la ocurrencia de violencia sexual en particular lo que detecta este estudio es que la discrecionalidad policial para apreciar los medios económicos gracias de la población migrante o la exigencia de visas consulares a ciertas nacionalidades que ya sabemos que es algo que se ha multiplicado también bajo que ya estaba en la administración anterior se había hecho por vía administrativa y que se ha multiplicado también en esta administración incentiva la migración irregular y al incentivar la migración irregular pone en un contexto de mayor vulnerabilidad respecto a la violencia sexual a esas mujeres es decir no es casual que las mujeres que sean más propensas a la violencia sexual sean las que correspondan a exigencias de visa al menos en este estudio las mujeres dominicanas aparecían muy fuertemente como una población propensa a la violencia sexual los relatos que recoge este texto son impactantes hablan de mujeres sometidas a violencia sexual como forma de pagar el precio ¿no? o de mujeres que son entregadas por los mismos colectivos de viajes es decir que no viajan solas sino con otras personas y que esas personas las entregan en un suerte de trueque para pagar entonces el viaje en un trueque con el conductor del camión con el conductor del bus con el conductor del auto que lleva un grupo de personas y por último lo que ya había adelantado el estudio también muestra que existe un imaginario social de género que puede causar mayor vulnerabilidad es decir que existen mujeres migrantes que son hipersexualizadas en particular las mujeres afrodescendientes dominicanas y colombianas devienen a menudo al objeto de deseo de policías y transportistas son vistas como exóticas ¿no? y eso las hipersexualiza y eso las hace más propensas a la violencia y el otro efecto que se produce en el lugar de destino cuando ya se asientan son estigmatizadas son tratadas como prostitutas independientemente de que se dediquen o no al comercio sexual que es algo que uno ve que está muy fuerte en el imaginario en el norte de Chile respecto de las migrantes colombianas y por último también lo que da cuenta al estudio que es un hallazgo es que la migración precariza la vulnerabilidad de las migrantes que son víctimas ya de violencia por parte de parejas o exparejas porque esa condición de migrantes es utilizada por los perpetradores quienes amenazan a estas mujeres en el caso de que ellas se resistan a aceptar malos tratos o tener relaciones sexuales o separarse sencillamente de ellos de que habrán consecuencias en su situación migratoria si se resisten a adoptar modelos de sujeción con la pareja entonces esto las vuelve también o profundiza los modelos de cautividad en los planos de violencia intrafamiliar por último y para terminar porque me queda muy poco tiempo como es obvio ya lo adelanté el género también cruza los fenómenos de esclavitud contemporánea y me estoy refiriendo básicamente a los fenómenos de trata de personas ya sea con fines de explotación sexual o de explotación laboral se pueden combinar también esas dos dimensiones cuando digo que los cruza es porque todas las cifras las cifras de Naciones Unidas que tienen un par de instrumentos sobre todo el protocolo de Palermo que es el protocolo que dio inicio a las regulaciones domésticas incluyendo la chilena del año 2011 que regula específicamente esta hipótesis los informes tanto de Naciones Unidas como los informes chilenos que tenemos de la aplicación de las figuras de trata para el caso chileno revelan claramente que la figura de trata de personas con fines de explotación sexual tiene claramente como víctima en un porcentaje mayoritario muy mayoritario muy abultado a las mujeres por lo tanto está cruzado por el género tanto respecto del tipo de víctima que son también en su gran mayoría mujeres adultas menos adolescentes y niñas como respecto de las modalidades de comisión las modalidades de comisión están muy ligadas y cualquiera que lea algunas de las que no son tantas las sentencias sobre trata de personas en Chile se da cuenta que hay mucho aprovechamiento de la vulnerabilidad de origen de migrantes es decir las migrantes no necesariamente son forzadas o engañadas completamente hay un aprovechamiento de los fenómenos de vulnerabilidad para generar contextos en que esas víctimas se vuelven más precarias para quien no esté familiarizado con las características de esta figura el protocolo de Palermo que es del año 2003 que es el que de origen a esta regulación entiende por trata de personas la captación el transporte el traslado la acogida la recepción de personas recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción el rapto el fraude el engaño el abuso o la situación de vulnerabilidad o la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación que pueden ser sexual o laboral trabajos forzosos etc. En mi yo creo que ya estoy media pasada me interesa destacar que obviamente en los casos de violencia perdón en los casos de trata de personas con fines de explotación sexual hay combinado una serie de violencia violencia física violencia sexual obviamente violencia psíquica hay fenómenos de cautiverio muchas veces estas verdaderas mafias aquí hay otra dimensión de organizaciones de delincuencia transnacional estas verdaderas mafias lo que hacen habitualmente es quitarles el pasaporte a estas mujeres mantenerlas encerradas es decir hay fenómenos que si no provinieran de personas particulares los calificaríamos perfectamente de tortura pero estas no son las únicas consecuencias y con esto voy terminando hay consecuencias y hay varios estudios que demuestran consecuencias gravísimas en materia de las secuelas de salud sexual de estas mujeres porque son obligadas a tener relaciones sexuales en condiciones que no son seguras es decir no suponen el uso de preservativo hay habitualmente lesiones vaginales y anales provocadas por el tipo de sexo que es un sexo violento hay violaciones habitualmente se contraen estas mujeres infecciones de VIH o de virus de papeloma humano u otras enfermedades de transmisión sexual y además esas enfermedades dejan ciertas secuelas o esos contagios dejan secuelas habitualmente porque no acceden a servicios de salud sexual el punto es que me parece con esto termino que la reparación de los estados en esta materia es deficiente porque al mismo tiempo que se enarbolan las banderas de prohibir este tipo de conductas luego las posiciones de esas migrantes que han pasado por estas circunstancias si han significado desde luego migración irregular que es el caso no necesariamente mejoran es decir el hecho de haber pasado por esas circunstancias no les significa una garantía de que pasado un cierto tiempo luego no van a ser sujetas de expulsión y no necesariamente hay provisión de servicios para reparación en el estado en que esas migrantes han sufrido la violación de sus derechos no hay necesariamente una responsabilización de esos estados es ese cargo de las repercusiones de las secuelas que dejan estos fenómenos bien muchas gracias muchas gracias Yanira ahora tenemos programado un café pero antes vamos a generar una instancia de preguntas y comentarios de parte del público para dar su opinión o preguntar les voy a pedir que levanten su mano y que hablen a través del micrófono ¿no? esta sesión está siendo grabada y transmitida por streaming ¿no? entonces si no no usan el micrófono no esa esa intervención no va a poder ser registrada ¿no? además les voy a pedir que se identifiquen ¿no? que den su nombre y de donde provienen si es que quieren ¿no? antes de formular sus preguntas aquí tenemos una pregunta acá tenemos otra ¿no? acá sí gracias mi nombre es Gabriel Miralles soy abogado egresado licenciado de esta universidad y mi pregunta es para Ramón discúlpame primero si es que lo mencionaste y no lo escuché quería saber específicamente ¿cuál ha sido el resultado en general del recurso a Bebas Corpus en los casos de expulsión de migrantes? hola buenos días mi nombre es Sergio Serené también soy ex alumno de la facultad mi pregunta es para bueno para el panel en general en realidad Ramón señalaba que la cultura es como usualmente esgrimido como un límite a la migración por muchos estados y mi pregunta apunta al caso de Rapanui porque en realidad últimamente se han restringido mucho los permisos de residencia para chilenos en Rapanui entonces ¿en qué casos se podría limitar la migración en base a la protección de la propia cultura? hola buenos días mi pregunta va hacia la doctora Yanira soy estudiante del magister en comunicación y durante estos años he estado investigando el tema de migración y comercio sexual y mi pregunta va a dirigir bueno yo en mi investigación un criterio de exclusión que utilizo es no tratar el tema de trata de mujeres o explotación sexual entonces quisiera saber cuál es su opinión respecto al comercio sexual pero que es voluntario yo de distintas maneras intento abarcar el tema de si finalmente las mujeres que deciden prostituirse lo hacen voluntariamente claro que hay muchos factores de razones económicas etcétera un montón de circunstancias que llevaron a las mujeres a prostituirse pero en definitiva mi pregunta es ¿cómo abordas tú o cuál es tu opinión tu posición o lo que has investigado respecto al comercio sexual pero que sí es voluntario hay más preguntas comentarios aquí buen día mi nombre es Daniela Torres soy antropóloga de aquí de la Universidad Austral y mi pregunta también es para para el panel en general y es hacer acerca la traer también a la a la reflexión acerca de qué sucede cuando claro tenemos que trabajar también por la inclusión porque es necesario si no nos vamos a destruir entre nosotros mismos de todas maneras pero ¿qué pasa cuando prácticas culturales que traen los pueblos migrantes llegan acá y se van desarrollando y estoy pensando específicamente una práctica que tienen los pueblos africanos y que lo desarrollan varios de afrodescendientes que son acerca de la circuncisión femenina de los órganos genitales femeninos claro claro entonces ¿qué va a pasar cuando eso empieza a suceder en nuestro país? cosa que nuestra perspectiva cultural no la tiene excepto la circuncisión masculina cuando que tiene que ver con un tema religioso eso es lo que pregunto es mi consulta en términos legales y de cómo se puede hacer ¿hay alguna? claro aquí hay una pregunta hola le quería preguntar a Ramón ya que es interesante ver el derecho migratorio desde una perspectiva más jurídica y una de las cosas quizás que hay que resolver es lo que tú decías al final de tu exposición es que hay un desafío por la la mirada holística ¿no? no solamente de la extranjería sino lo migratorio más holísticamente y ahí no sé qué opinión o si tú has investigado qué aparatos institucionales qué armatoste institucional se le puede dar para efectivamente darle una mirada holística porque todas las coordinaciones interministeriales siempre han fracasado o sea la CONAMA la Comisión Nacional de Ambiente Valdeía tiene una historia importante que contar en fracasos de coordinación interministeriales ¿no? entonces si no son las coordinaciones interministeriales y con un Estado que tiene una historia de, no sé centenares de años de administraciones verticales ¿qué se puede hacer para lograr mirada holística desde el derecho público? una pregunta final ¿sí? hola muy buenos días primero muchas gracias por este panel muy interesante me llamo Lain Díaz soy inmigrante de la Serena hace unos años estudiante de antropología y tengo una pregunta para Carolina con respecto como a los atractivos que catalizan la migración estoy pensando como quizás en la no sé si reinvención o reconfiguración de la mano de obra pensando por ejemplo en los programas de Working Holiday cuando se llama estudiante sobre todo gente joven hay que trabajar en otros países que se consideran económicamente desarrollados para generar también un atractivo de cómo se vincula trabajo y también estilos de vida en otros países y eso esa es la pregunta bien gracias vamos a parar con las preguntas y vamos a darle entonces unos minutos a nuestros expositores para que se explayan sobre sobre su respuesta o sobre los comentarios que tengan acerca de las preguntas y vamos a partir en el mismo orden de las presentaciones bien muchas gracias Pablo respecto a la pregunta de Gabriel justamente se le agradezco mucho porque no no alcancé a mencionarlo en mi en mi ponencia y esto que era a propósito de los mecanismos que en la práctica se han empleado para la tutela jurisdiccional de los derechos de los migrantes que les decía yo que este recurso que hay en la ley de extranjería finalmente no es aplicado por sus condiciones demasiado restringidas de aplicación el habeas corpus ha sido como la herramienta que en la práctica ha sido empleada para oponerse a los decretos de expulsión y en términos generales la experiencia ha sido positiva o sea los tribunales superiores de justicia fundamentalmente la corte suprema que ha revocado también a veces muchas sentencias de las cortes de apelaciones que en principio rechazan estos habeas corpus la corte suprema ha sentado precedentes en que digamos en primer lugar que el habeas corpus es un mecanismo idóneo para la tutela de la libertad ambulatoria de un migrante que es expulsado y especialmente un especial énfasis en la consideración de las circunstancias familiares de los migrantes atendiendo por una parte a disposiciones de las bases de nuestra institucionalidad que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado otorgar protección a la familia o sea en muchos casos se han dejado sin efecto expulsiones que si bien es cierto uno pudiera estimar que calzan con la regulación de la ley de extranjería pero la corte suprema ha estimado que igual como de hecho la ley de extranjería es una norma preconstitucional desde el año 75 en las constituciones del 80 de algún modo en muchos de estos casos en concreto esas normas serían digamos objeto de una especie de derogación tácita con este deber que tiene el Estado en torno a la protección de la familia digamos no cabe no procede las expulsiones atendiendo únicamente a consideraciones de seguridad nacional o por ejemplo atendiendo exclusivamente a estos informes de la unidad de extranjería de la policía de investigaciones así que hay un artículo quien ha como sistematizado esta jurisprudencia es la profesora Miriam Enríquez que ella hizo un artículo sobre el habeas corpus y la jurisprudencia de la corte suprema ahí puedes encontrar como un pequeño compendio de la jurisprudencia sobre la materia y bueno en torno en relación a la pregunta de Sergio es muy interesante porque justamente con estas políticas de restricción a la residencia en isla en Rapanui es un caso bien paradigmático como de restricción de la migración interna ¿cierto? y desconozco en realidad con profundidad el tema pero creo que las consideraciones que se han tenido en cuenta más que a la afectación que estos nuevos residentes pudieran influir o la influencia que los nuevos residentes pudieran tener en la cultura creo que tiene algunas consideraciones como de sustentabilidad ambiental de algún modo como que no solo el espacio físico de la isla sino que también sus recursos naturales o digamos las cuestiones logísticas para sostener la vida allí en ese lugar tan apartado como que no permiten que la población exceda a cierto nivel pero es algo seguramente que quizá tiene otras consideraciones y por último bueno las preguntas de las muy interesantes de las compañeras asistentes yo creo que se las voy a dejar a mis colegas expositoras porque ellas tienen seguramente mucho más que decir al respecto pero en cuanto a lo que me dice Pablo ciertamente es como el gran desafío no tengo una respuesta no lo he estudiado suficientemente pero justamente el enfoque como tradicional y no solo en Chile es como sectorizar las temáticas migratorias en la institucionalidad relativa al orden interior entonces estas instancias como dices tú fallidas de coordinación multisectorial como que no auguran un éxito digamos si es que replicáramos estas políticas en materia migratoria o sea pienso que yo que quizá debiera por supuesto debiera tener un rol mucho más preponderante en la institucionalidad migratoria ministerios por ejemplo como el ministerio quizá del ministerio de desarrollo social que se me ocurre es como quizá el más idóneo para abordar esta esta problemática sin perjuicio que seguramente el ministerio del interior va a continuar ejerciendo o va a pretender quedarse para sí con estas atribuciones pero es un tema que seguramente vamos a tener que estudiar y que ver pero la vento no va a darte una respuesta más específica muchas gracias bueno muchas gracias también por las preguntas voy a partir con la de Daniela porque me parece que sitúa digamos un tema que es muy importante digamos de identificar y desmenuzar un poco más creo que ese tipo de casos que son muy puntuales y específicos sirven como argumento para generalizar una situación digamos y profundizar una especie de diferencia insalvable con ciertos grupos de migrantes entonces creo que hay que tener mucho cuidado en cómo uno usa ese tipo de casos tan puntuales claro nadie puede estar en una sociedad como la chilena de acuerdo con la relación pero eso no significa cuando se usa eso para decir ah mira que los migrantes de África todos tienen este tipo de práctica y por lo tanto este tipo de práctica no está no es parte de nuestra cultura y entonces por lo tanto tenemos que rechazar en el fondo se rechaza la migración a partir de ese tipo de argumento entonces creo que ahí hay un riesgo en el uso de los casos pero y claro ahí tienes como los dos polos como el relativismo cultural total y la lógica o la idea del choque civilizaciones de Huntington ¿no es cierto? y entonces no hay salida en el fondo si uno lo pone en esos términos pero para no hacer el quita la pregunta o al trasfondo que hay en la pregunta pueden aparecernos otros casos que son mucho más cotidianos ¿no? y que nos enfrentan a una discusión similar en trabajo de campo en Chile por ejemplo en los colegios nos aparecía mucho la idea que los migrantes haitianos son muy violentos y le pegan a los niños y está en su cultura está legitimada la violencia a los niños y nosotros acá no le pegamos entonces tenemos que enseñar entonces uno decía a ver ¿qué está pasando ahí? ¿cómo se está leyendo esto? primero hay un elemento clave que es el uso de elementos culturales para establecer no solamente diferencias sino jerarquías ¿no? y que eso es lo complejo y lo problemático y ese uso de elementos culturales para establecer estas diferencias jerárquicas es lo que llamamos el neorracismo ¿no? es decir porque pertenecen a determinada nacionalidad X se le adosa una forma y unas prácticas culturales determinadas que no están permitidas y por tanto son inferiores porque no han avanzado lo suficientemente en la comprensión de la igualdad de los derechos del niño etcétera ¿no? entonces cuando situamos esa alteridad y esa diferencia esa extranjeridad en elementos culturales y jerarquizamos a partir de eso estamos construyendo procesos de racialización lo que no quiere decir que tengamos que aceptar la violencia hacia los niños ¿no? pero en un formato distinto y cuando hablábamos con los profesores es violencia en Chile a los niños hay no nos hagamos los lesos o sea está súper penado qué sé yo pero se le sigue pegando a los niños es un problema de América Latina en general y de nuestras sociedades entonces hablemos de la violencia a los niños sin identificar digamos a grupos específicos que pareciera que le pegan más tenemos que seguir hablando de la violencia hacia los niños tenemos que seguir educando en que eso no se hace pero te fijas que lo sacamos de la diferencia cultural de la distinción de que son más violentos que las mujeres son más sometidas y veamos que ese tipo de prácticas también las hacemos hay otro caso también que lo usamos mucho nosotros en este tipo de reflexiones que es el uso del pañuelo en los países pañuelos de las mujeres árabes musulmanas en países europeos es un video muy cortito que es muy bueno que es a una niña que se le prohíbe en España usar el pañuelo porque no se puede usar porque es república todos iguales no puede haber ningún elemento identitario en esos espacios públicos y entonces después de mucho discutir la niña se saca el pañuelo entra a clase y ve que todos sus compañeros están con aros con yokis con pintados no pintados pelo largo pelos teñidos y entonces la pregunta es ¿qué es lo que estamos que es lo que nos genera problemas? no es el uso de elementos de distinción porque la sociedad de llegada también los usa son ciertos elementos de distinción entonces también de nuevo ahí usamos esos elementos culturales para establecer y construir y profundizar las diferencias después sobre lo de Rapanui yo también coincido me parece que son temas que tienen que ver mucho más con lo medioambiental y bienvenido porque es necesario proteger hace poco salió una prohibición no prohibición pero disminuyeron todo el turismo hacia unas islas y playas del sudeste asiático por la contaminación me parece bien cuando hay un uso nacional en esas prohibiciones me parece pésimo pero creo que no tiene que ver con la nacionalidad lo que pasa que claro los que llegan a Isla Pascua probablemente en su mayoría son chilenos pero no por ser chilenos es que se les prohíbe sino como maneras de resguardo digamos del patrimonio si lo entendemos así me parece que no genera conflicto y después sobre estos otros movimientos migratorios que los hay muchísimos y eso es importante reconocerlo también no es solamente la migración bajo las características que las estamos viendo acá hay muchos otros movimientos hay movimientos de migración calificada por ejemplo que es súper interesante poder analizarlo pero eso nos recuerda de nuevo esta idea de que algunos migran súper fácil y se mueven súper fácil y que coincide con aquellas personas que provienen de contextos con capitales sociales capitales culturales de países centro europeos o de las élites de los países más de la periferia y para ellos existen una serie de condiciones que favorecen esa movilidad el problema es que esas condiciones están concentradas en ciertos grupos y no en todos los grupos entonces de nuevo eso nos vuelve a esta mirada digamos de que algunos pueden moverse libremente por el mundo y disfrutar de todos los beneficios de la globalización mientras que otros padecen todos los costos de la globalización y se ven imposibilitados de moverse lo que no quiere decir que no se muevan sino que se terminan moviendo igual pero bajo y que se sitúan digamos en una situación de extrema vulnerabilidad que es absolutamente funcional a los modelos económicos yo creo que aquí la dimensión política y la dimensión económica de la migración están súper de la mano o sea las políticas finalmente están hechas para que esa migración se desarrolle de cierta manera y bajo ciertas condiciones que les permite terminar trabajando en condiciones súper precarias en los mercados laborales eso en cuanto a la primera pregunta sobre la prostitución yo distinguiría desde luego la vida